Cambiando de tema, el Tribunal Segundo de Sentencia condenó a dos años de prisión al expresidente del Instituto Nacional de los Deportes, Jaime Rodríguez, por actos arbitrarios y malversación de 125 mil dólares que fueron transferidos del INDES a la Alcaldía de Santa Tecla para hacer mejoras en el Estadio Las Delicias. Estamos satisfechos con la condena porque el delito es de dos a cuatro años en actos arbitrarios y en el delito de malversación son días multas, también se le condenó a 50 días multas a Jaime Rodríguez y a 16.7 días multas a los otros dos imputados. El juzgado de vigilancia penitenciaria va a tener la vigilancia, como bien lo dice, de ese caso durante los dos años, se le va a dar reglas de conducta a fin de que de esa manera cumpla la pena. El juez consideró que no obtuvieron ningún provecho, ni ellos ni terceros, por eso no los condenó a que pagaran la suma que supuestamente se invirtió. Ahora, lo que sí debe de quedar claro es que ellos no se aprobaron nunca de ninguna suma y la inversión se hizo en un inmueble que le pertenece al INDES y en el presupuesto del 2010, que fue aprobado en ese año para el 2011, en ningún momento en ese presupuesto se aprobó una asignación específica para la Federación.